De la nada me han empezado a sonar como unas risas afuera, o sea obviamente no es un fantasma, he pensado que puede ser gente que está acá afuera, no sé, porque es rarazo, porque no hay nadie supuestamente, le escribí a Cake ahorita, me dijo que también había escuchado, han mirado afuera la ventana y no han visto nada, hay como una carcajada, como alguien que se ríe y para, una risa de payaso, rarazo, como estamos en carpas de techo, estamos al costado de un balcón, entonces, no sé, puede ser que alguien esté por ahí, no sé, no puedo dormir ahorita. Estoy escuchando ahorita. Ya era la cuarta semana del viaje, sí, ya había pasado un mes desde que salimos de Lima, y lo curioso era sentir que habíamos vivido tanto en tan poco tiempo. El camino se volvió cuesta arriba, y las pendientes eran el terror de Mayú. Solo teníamos que hacer 300 kilómetros, y la verdad que estamos avanzando demasiado lento porque las pendientes son muy empinadas, entonces avanzamos a 30, 40. Decidimos apresurarnos y seguir de largo dejando pasar muchos lugares. Ya teníamos planeado el cruce fronterizo. Lo único que queríamos era llegar rápido al Caribe, y luego bajar con tranquilidad. Vamos a dormir en un grifo que está antes para mañana arrancar y cruzar la frontera y dormir en Pasto, ya en Colombia. No puedo creerlo, ya vamos a llegar a Santa Marta. Pero cada vez que nos proponíamos llegar a un destino, hacíamos solo la mitad o un cuarto del camino. Era mucha subida, e íbamos muy lento. Seguimos así, hasta que llegamos a Quito, en donde tuvimos que hacer una parada técnica. Porque Mayú estaba exhausta. Necesitábamos hacerle un afinamiento por la altura, y fue aquí donde Cake se dio cuenta de algo muy importante. ¡Guau! Ese gasolina de respiradero de alternator. Hemos estado perdiendo gasolina y no nos dimos cuenta. Felizmente paramos, ¿ah? Ahora seguramente la tanqueada nos dura para más tiempo. Entendíamos que Mayú le faltaba potencia y se estaba ahogando. Y Canxi y yo cuando hicimos un viaje en moto hace un año, nos pasó lo mismo con las motos cuando fuimos a Puno por la altura. Entonces, como que ya sabíamos que esto iba a suceder en algún momento. Y vinimos a este taller que nos lo recomendó yo, Uber Lander, que es una aplicación muy nácea. Ay, como les dije, todo eso pasa por la altura. Como Mayú es un carro viejo, o sea, es un motor que funciona carburado y no inyectado, y tampoco tiene computadora. La computadora hace que todo se balancee y entre más aire al carburador. Y haga mejor la combustión. En esto, acá tenemos que ajustar. Bueno, en resumen, el diagnóstico de Mayú era Zoroche, o también llamado un mal de altura. Y Yumar, el mecánico de Quito, la puso en su punto para seguir adelante. De paso, le dimos un aventón a las afueras de la ciudad, mientras probábamos a Mayú. El motor está increíble. Evolucionado. Íbamos directo a donde la aplicación eOverlander nos había recomendado pasar la noche, en un rancho de combis. Se supone que había un señor llamado Patricio Quimso, que tenía un albergue para combis y, bueno, asumimos que podíamos pasar la noche ahí. De pronto estábamos en un camino de trocha descampado, dirigiéndonos hacia un lugar que ni siquiera sabíamos que existía. ¿Te gustaría ser el primero que cortan en pedacitos o el último? No, me gustaría ver a todos. Debo admitir que, de broma en broma, nos empezamos a asustar un poco. Hasta que vimos a una persona sospechosa en el camino. Uy, tiene el hacha delante. Uy, es su bien. Patricio, pero un perro. Patricio. Felizmente esa persona era Patricio Quimso, que nos estaba esperando. Habíamos llegado al ranchito San Martín. ¿Viste cómo le picó el perro? Uy, es otra cosa, es otra cosa. Aperta el freno, aperta el freno. Ya, bajémonos y empujamos. Pero Mayu se desmayó del cansancio. Así que tuvimos que darle un último empujoncito. Patricio, sin decir una sola palabra, nos guió hasta la entrada. Y como siempre, habían un par de luchitos esperándonos. ¡Hola, perrito! Sí, bien. ¡Oh, qué fajas! El ranchito San Martín. Era un lugar muy acogedor. Parecía un museo de fotos y recuerdos de combis. ¿Sí? Mira, mira. Luego, Patricio sacó una bitácora y nos pidió que le dejáramos un mensaje escrito. Cuando la abrimos, nos percatábamos de toda la historia que tenía este lugar. Habían miles de mensajes, recados y dibujos de todos los viajeros que habían pasado por acá. Y nos sentimos halagados cuando nos confesó que éramos los primeros combinautas peruanos en quedarnos en el ranchito. Poco a poco, Patricio dejó la timidez del lado y nos empezó a contar cómo funcionaba el lugar. Solo pedía a cambio un mensaje en la bitácora para su colección. Y bueno, 3 dólares de donación para mantener el lugar. No era nada para lo que nos estaba ofreciendo a cambio. Luego, nos pusimos cómodos y empezamos a escuchar y compartir historias sobre viajes. Pasamos así un buen rato. Y finalmente, nos fuimos a dormir en cama, colchón y sábanas. Algo que tanto necesitábamos. Al día siguiente, redescubrimos el camino tenebroso que habíamos hecho la noche anterior. En realidad, era una especie de campo con pequeñas montañas. Un lugar súper tranquilo y agradable. Siempre me ha traído esta situación de ser viajero también, de ser aventurero. Me recuerdo que mi madre me decía que soy un pata suelta porque nunca paraba en la casa. Siempre cogía mi mochila y me iba a las montañas. Este ranchito San Martín nació de la necesidad de contribuir y ser recíproco como viajero. Recibir a las personas, recibir a viajeros aquí en este rancho para que disfruten de la naturaleza. Disfrutemos pues de una conversación, de charlas, de anécdotas. Y hace cuatro años que estamos aquí en Huachabamba recibiendo a los hermanos viajeros de todo el mundo y de todas partes a su paso por el Ecuador. También conocimos a la engreída de Patricio, la zancuda. Sentíamos que era la combi más feliz del mundo. Pasó la noche con Mayu y según Patricio se habían vuelto muy amigas. Y supuestamente Mayu le había contado a la zancuda que no la estaba pasando tan bien, que estaba un poco resentida con nosotros. ¿Resentida? Sí, eso nos dijo Patricio. Y tenía algo más que compartir con nosotros. Se les llega a personalizar. La combi pasa a ser parte de uno, parte de la familia. Aunque parezca mentira, las combis son celosas. No les gusta que les maneje otra persona, sino el dueño. En mi caso, si tú te subes a la combi y quieres encenderla, pues como que se enoja, no se quiere prender. Son cosas inexplicables que suceden. Cuando voy por el camino, veo una carretera empinada, le comienzo a mimar, le digo, dale zancudita, dale zancudita, dale mi amor, dale mi vida. Y ya cuando culmina la cuesta, le digo, así es mi amor, como te quiero. Entonces, es como que uno se contacta con la combi. Siente esa energía de contacto con el motor. Parece increíble, pero es realidad. A estas alturas del viaje, esto nos hizo mucho sentido. Habíamos estado forzando mucho a Mayu con las pendientes. Y nos habíamos olvidado de tratarla con el cariño y respeto que se merecía. Así que hicimos las paces y nos preparamos para apoyarla emocionalmente en las próximas cuestas. ¡Chao, pecito! Era hora de seguir, pero antes, el turno de Nicole con el reto super hiperáceo. ¿Cómo pueden comer esto hasta ahora en la mañana? Nos despedimos de Patricio y él se ofreció a guiarnos hasta la carretera que nos llevaba directo hacia Colombia. Cada vez fluíamos mejor en esta travesía, muy agradecidos de cada personaje que conocíamos en el camino. Y empezábamos a darnos cuenta de que existía más gente buena que mala en el mundo. De pronto, la geografía cambió drásticamente. Estábamos en medio de los Andes, cada vez más cerca a la frontera con Colombia. Habíamos leído en Eoverlander que esta cerraba por la tarde, así que lo indicado era pasar la noche en algún pueblo cercano para despertar temprano el día siguiente y cruzarla sin problemas. Eoverlander nos dio varias opciones para pasar la noche, así que elegimos un pueblo llamado La Paz, que se encontraba a solo una hora de Colombia, y advertía que era un poco complicado llegar, pero una vez que lo hacías, pasabas una noche muy tranquila. Mientras más nos acercábamos a La Paz, más entendíamos la advertencia. El pueblo quedaba en la parte baja de un valle, y el camino cada vez se volvía más complicado. El camino es demasiado arriesgado porque es todo bajada, es una pendiente muy, muy inclinada, y no sabemos si es que Mayu pueda bajar o si es que pueda subir después mañana. Tuvimos que bajarnos todos de Mayu, la pendiente era muy inclinada, resbalosa y con un gran acantilado al costado, pero ya no había vuelta atrás, por eso decidimos acompañarla caminando, cada uno cargando su equipaje para liberarla de peso, y yo bajaba con Mayu enganchado con el freno de mano. Voy a ser Luis, cuéntanos Keik, ¿qué está pasando ahorita? Nada, Nicol se tiene un pedo tan pobre en el combi que nadie puede quedarse dentro. Luego de una buena caminata, y descender todo el valle con Mayu, llegamos a La Paz. Hemos llegado al pueblo y no hay nadie, parece que es un pueblo fantasma. Es el pueblo, nunca, jamás. No hay ni una sola persona, miren. Esa es la única tienda y dicen que cerró a las 5. Hola. No hay nada. Nadie, ni una sola persona. No nos hemos encontrado con ningún local hasta ahora. Mira acá. Lo que acaban de ver. Eran unos juegos de niños que creo que estaban penando. Nico. ¿Qué? ¿Viste que estaban penando? Cállate, pues. No, oye, pues. Se estaban moviendo solo los juegos, había como un foguito atrás. No, pero había un foguito. Bueno, no sé si lo notaron, pero en la toma anterior, se ve como el fuego de una fogata se encendía y se apagaba solo. ¡Ay! Cállate, cállate. ¿Alucinan que hay unos juegos? Vamos, vamos. ¿Hay unos juegos? Cake fue de nuevo a comprobarlo con cancha. Y esto es lo que vieron. ¿Te has dejado tu celular ahí, tu cámara y lo pendejo? No, no, no me está en el teléfono. ¿Te has dejado tu celular ahí, mi perro? ¿Hola? Cancha, para variar, pensaba que era una broma y que habíamos dejado un celular con luz intermitente. ¿Te cuidas por mi vida? ¿Te cuidas por Dios? ¿Cómo he hecho nada? Cuando tomamos una foto, no vimos nada, pero sí había una hoguera muy cerca de los columpios. Era, era muy extraño. En verdad, no creíamos que era un fantasma, pero ver restos de una fogata significaba que había alguien cerca. Lo extraño era que se prendía y apagaba, lo suficiente como para pensar que era una fuga de gas y no restos de leña. Supuestamente ese era el punto para dormir y que había una estación de policía, pero la estación de policía estaba abandonada. Decidimos subir y parquear al lado de la tienda para desayunar mañana lo más temprano posible. Seguro todo el mundo estaba durmiendo y ya era un poco tarde. Y de un momento a otro apareció el lucho del pueblo. Entonces aplicamos la técnica de contratación. Hemos encontrado una técnica súper loca que cuando estamos en un lugar donde no hay seguridad y no hay nadie siempre hay un perrito como él. ¿Hay el perrito? Y le puedes invitar comida y se queda ayudándote a cuidar toda la noche. ¿No es cierto, Lucho? Ya, estamos en un lugar que es un valle en medio de la nada. No hay nadie. Ningún lugar. No hay nadie. Kate dice que acaba de ver algo por allá, ya se está metido a su terror, pero hemos parqueado acá para jatear porque supuestamente no nos pueden ver en la carretera que está ahí y nos alistamos para dormir y empezamos a escuchar unos cantos y provienen de esa iglesia. Decidimos ir a averiguar con Lucho si de verdad existía un claustro o si había alguien cerca para preguntarle y entender un poco la situación. ¿Viste algo? En la mañana te vamos a dar tu comida y ahorita te vamos a dar tu cena. ¿Está bien? Y ya sabe que está contratado. Cada vez los cantos aumentaban. No sabíamos si era una grabación o habían decenas de monjitas cantando y lo más extraño es que ya era muy tarde. Era una situación un poco escalofriante pero se veía como un pueblo tranquilo. ¿Brujería y monjas fantasmas? No lo creo. Decidimos sentarnos a cenar y hacerle el 50% de adelanto del pavo al Lucho contratado. En cualquier situación vas a encontrar un Lucho. Siempre hay uno, ¿no? Lucho número 200. Esa de ir a hacer la cena hoy día duraznos al jugo y avena. Mientras abría la lata de duraznos escuché a alguien reírse detrás nuestro y Lucho y Lucho se puso un poco inquieto. Pero al parecer no había nadie. Luego de un rato empezó a llorar y llorar. ¿Por qué lloras tanto? Todo era muy raro. Así que nos apuramos a cenar para ir a dormir de una vez y salir mañana de este pueblo lo más temprano posible. Bueno, hoy día me quedé editando hasta tarde porque tenía unas chambas que entregar y de la nada me empezó a sonar con unas risas afuera. O sea, obviamente no es un fantasma. He pensado que puede ser gente que está acá afuera, no sé. Es rarazo porque no hay nadie, supuestamente. Le escribí a Cake ahorita me dijo que también había escuchado. Yo no puedo abrir la carpa si abro la carpa se escucha suena mucho. Entonces dije que mire por afuera han mirado afuera la ventana y no han visto nada. Hay como una carcajada como alguien que se ríe y para. No hay ninguna conversación nada, como que jajaja una carcajada una risa de payaso rarazo. Kate dice que no ha visto nada pero como estamos en carpas de techo estamos al costado de un balcón entonces no sé, puede ser que alguien esté por ahí no sé no puedo dormir ahorita. Mira, ahí estoy escuchando ahorita. Saqué la cámara para ver si había alguien alrededor. pero no había nada ni nadie. ¿Qué suena? Al día siguiente nos despertaron unas campanadas de golpe. ¿Qué suena? Así nos despertaron. Y cuando salimos de la carpa no había nadie. Ahí nos han penado rarazo escuchamos unas risas arriba de ese balcón que está ahí toda la noche así que a dormir nomás. Era un lugar muy bonito y solitario pero extraño a la vez. Decidimos apurarnos en salir para llegar temprano a la frontera. Pero antes fuimos a inspeccionar el lugar donde Kate había registrado la famosa fogata intermitente. Es el momento de la verdad. Sí, hay una fogata huevón. Mira, hay cruces ahí huevón. Ahí, subcruces. Ah, la mierda. Qué creepy. Cruces con los clavitos ahí huevón. Y esta huevón se estaba prendiendo y apagando ayer. No había nadie. Sí, era nadie. Fuego, cruces. Ya, vámonos. Felizmente ya nos vamos ya ahorita. Hasta ahora ha sido la noche más palta. Ya nos acostumbramos a dormir sin seguridad pero nunca habíamos tenido nada paranormal. Felizmente, la salida del pueblo era más amigable que la entrada. Mucho menos cuesta. Así que Mayu no la sufrió como temíamos. Nunca vimos a nadie en el pueblo. Y el lucho que lloraba había desaparecido. Definitivamente, fue en la noche más espeluznante del viaje. Luego, investigamos y nos enteramos que era un lugar muy religioso y habían unas grutas muy conocidas al lado del río llamadas las Grutas de la Paz. Supuestamente era turístico pero nunca vimos a nadie y nos quedamos con muchas incógnitas. ¿Acaso las risas que escuchamos en la noche eran de las monjitas del claustro? ¿El fuego intermitente era real o peor aún? ¿Estuvimos con un lucho fantasma? Nunca lo sabremos. Quedó marcado como una experiencia más del viaje. Mientras nos cuestionábamos tanto sobre el tema pasó una hora y ya estábamos en una carretera que era literal la línea fronteriza entre Ecuador y Colombia. Ecuador y Colombia. Era la frontera más alta que había hecho hasta el momento. Estábamos a 2.980 metros sobre el nivel del mar. Llegamos a Colombia La frontera Lo habíamos logrado habíamos llegado a Colombia Colombia papá Cruzamos la frontera y nos sorprendió que de lo alto que estábamos empezamos a subir cada vez más y más era lo más alto que habíamos llegado con Mayu y había demasiado tráfico estar frenando y arrancando hacía las cosas más difíciles Llegamos a un punto en el que estábamos mucho más arriba que las nubes íbamos tan lento que hacíamos bastante tráfico Teníamos que subir entre segunda y primera ¿Qué? Primera ¿no? Sí Luego sólo entraba primera Vamos Mayu Así que seguimos el gran consejo de Patricio Vamos mi amor Vamos Vamos gordita Vamos Vamos Ahí subimos Ahí subimos A lo último A lo último Estábamos muy cerca de Pasto la primera ciudad de Colombia y esta era la última pendiente pero Mayu simplemente no pudo más No pudo más No pudo más No pudo más No pudo más